Ok chicas, por ejemplo, lo primero que ustedes van a tener que hacer es una trenza normal Luego de que ya usted hizo todas sus trenzas sueltas con el pelo de la persona Usted va a proceder luego a hacer la estrela Eso les voy a mostrar como hacerlo en el video siguiente Observen cuidadosamente lo que hago y si tienen que repetir el video lo pueden hacer De todos modos, más adelante les muestro nuevamente como lo hago Pero es super fácil, ok? Gats a kick ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!